El diputado y miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Sergio Vergara, aseguró que Nicolás Maduro en su memoria y cuenta no asumió la responsabilidad de la grave crisis financiera. Esta crisis es producto de un modelo fracasado y es lo que nosotros hoy venimos a ratificar la intención de contribuir con las soluciones, pero siempre manteniendo el control de la constitucionalidad. El secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, informó que los diputados están atentos al mencionado decreto. Nosotros nos declaramos en sesión permanente como organización política, como unidad democrática para abrir un debate frente al país sobre las consecuencias que pudiera tener este decreto de emergencia económica y sobre las acciones verdaderas que hay que tomar en un país donde tengamos verdadero interés de resolver los problemas de los venezolanos. Israel Camero, secretario general de Políticas Públicas de un Nuevo Tiempo, destacó que la directiva del Banco Central de Venezuela presentó un informe incompleto, tardío y evasivo. Dijo que la realidad es que Venezuela tiene la más alta inflación del mundo por la destrucción sistemática del aparato productivo nacional como política de Estado.